¿Cuál es la consecuencia negativa que puede tener el haber estado contratado con un contrato a tiempo parcial? Es que a la hora de jubilarnos, esta pensión se reducirá bastante respecto a una jubilación de un contrato a tiempo completo. Esto ocurre porque las bases de cotización, lógicamente, son menores. Y aunque en el año 2013 se introdujo el concepto del coeficiente global de parcialidad, que corregía muchas situaciones lesivas, como reconoció una sentencia del Tribunal Supremo en este año 2013, pues la situación, la verdad, que tampoco es que haya sido totalmente favorable. Si encima tenemos en cuenta que el contrato a tiempo parcial, sobre todo, afecta a mujeres, la brecha salarial de la que nos venimos quejando históricamente durante toda la vida laboral, la vemos que continúa incluso en el momento de causar pensión con motivo de la jubilación, con lo cual esa brecha se profundiza y, evidentemente, incluso se perpetúa en el tiempo.